Hola, ¿qué tal? Soy Maika. Perdonad que tengo la voz un poco tomada, pero es que estoy saliendo de una gripe y quería enseñaros lo que os prometí, los perfumes que compré en Zara, que son fabulosos, que bueno, hay muchísima gente, yo me he informado muchísimo, los he comparado, he olfateado, he estado mirándolo muchísimo y es verdad que dicen que son o dupes o clones. Dupes es una palabra que ahora la caracterizan porque dicen que es una especie de similar a las firmas. O sea, dupes es una palabra que han sacado en belleza, en perfumes, en todo lo que es cosmética para conocer un poco la similitud de muchas cosas que están en firmas muy superiores. Por ejemplo, hay firmas que o bien por prestigio o por su calidad, su cantidad y tal, pues tienen unos precios muy superiores. Entonces, hay marcas que también lo sacan similares, pero claro, unos precios mucho más asequibles y por eso le llaman dupes. Es similar a esas firmas con unas notas, por ejemplo, en perfumes muy parecidas. Claro, ya pues la duración es distinta. Yo, por ejemplo, estos de Zara dicen que hay gente que le duran 8 y 9 horas. A mí, por ejemplo, en mi piel, pues claro, dependiendo tu piel, pues te dura más o menos. A mí me dura como máximo 4 horas. Pero bueno, pues te vuelves a echar, te llevas en el bolso uno de 10 mililitros y bueno, pues te vas reaplicando de vez en cuando y la verdad que los precios son maravillosos. Yo aproveché que iba a Zara y cogí 5 porque tenía que hacer unos regalos que sé que les gusta y aproveché y cogí unos cuantos. Los míos, los que yo he cogido son tendencia a dulces, pero los hay pues un poquito más afrutados, más florales, yo son más abanillados porque es lo que más me gusta y los que voy a regalar que sé que les va a gustar también. Entonces, os voy a enseñar. Yo los he estado mirando y probando muchísimo. Por ejemplo, este es el Nuit. Viene en una caja que, como veis, es una caja flojita. No es una caja muy fuerte. Viene empaquetado como una cajita más pequeña dentro para que no se mueva en la caja. Si lo queréis empaquetar o envolver y mandar para que no se mueva, viene así. Y es esta. Esta es de 100 mililitros. Mirad, es esta. Es precioso el frasco. A mí me encanta. Luego tiene como un tono morado. El líquido es precioso. Es spray. Y este es, dicen que es parecido y no tipo a sol de Dior. Yo lo tengo y es verdad que es muy similar. Muy, muy, muy similar. Las notas son también muy parecidas. Son el amizcle y la vainilla, que es la que se caracteriza en estos dulzones. Es, huele genial. A mí ya te digo que me dura, pues, cuatro horas. Y fijaos qué frasco más bonito. Es precioso. Precioso. Y bueno, pues es en spray. Y a mí me dura cuatro horas. Yo, yo la verdad es que creo que hay gente que dice que le dura muchísimo más. Este es el, ah, este el precio es, ¿cuánto era? Ah, 9,95. 9,95 en 100 mililitros. Está bastante bien. Me han pedido que, yo digo 9,95 euros. Y me han pedido que, si lo puedo decir en dólares. En dólares, yo calculo que, dependiendo de cómo esté el día y tal, pues, pueden ser 10,30, 10,40, 10,40 dólares aproximadamente. Este de 100. Este es el Nuit. Luego tengo este, que es el Red Vanilla. Este es de 30 mililitros. También la caja es muy flojita. También viene así con otra caja más ajustada para que no se, no se caiga y no se mueva el frasco dentro. Porque la caja es un poquito más grande que el frasco. Es esta. No sé si lo veis bien. Y este es Red Vanilla. Como veis, el Vanilla a mí es de lo que más me gusta. Y el frasco es precioso. Mira, es este de aquí. Es precioso el frasco. Es bonito, bonito. Tiene como dos tonos, negros y agranatados. También es spray. Este, ah, el de Innoti. Este es, también, este es agua de perfume. Este es Eau de Toilet. También viene con spray. Es precioso el frasco. Huele. Huele genial. Se llama Red Vanilla. Este dicen que tiene iris, tiene vanilla, tiene una mezcla floral. Todos son entre flores, iris, tal. Tienen todos un poquito de mezcla de flores y vainilla. Y algunos a mezcla, para que huela un poquito más. Es este, de 30. Y es precioso el frasco. Pero además es que para regalar, quedas genial. Y huele, huele de maravilla. A mí me ha encantado. El formato, pues, es este. La cajita es esta. Que, ya os digo, es un poco blandita. Pero, bueno, como viene encajada en otra un poquito más pequeña, no se mueve. Lo podéis envolver y mandar y demás. Luego está, este dice, ah, este de Red Vanilla. Decían que se parece, y es verdad. Es verdad, a la Viesbel de Lancôme. Se parece muchísimo. La verdad es que se parece un montón. Luego está esta. Que es Woman at Dit. Y viene en esta caja. De formato. Este también es Eau de Toilet. También viene con una caja un poquito más pequeña. Para que encaje mejor en el formato este más grande. Este es precioso también. Como veis, son unos frascos cuadrados. A mí me encantan. Porque son muy simples, pero preciosos. También son sprays. Es este. Este, si lo veis, tiene como un tono rosado o así, no sé, amarillento, el líquido. Este huele un poco a frutado, pero también a vanillado. Y este dicen que se parece al Scandal de Jean-Paul Gaultier. Que huele de maravilla. Que yo lo he olido y huele como si fuese lilas. Tono dulzón. Este también es de 100 mililitros. Este es 9,95 en euros. 9,95 en dólares. Ya sabemos que son como unos 10, 30, 10 dólares con 40 aproximadamente. Más o menos. Y huele también de maravilla. Huele genial. Todos dulzones. Porque mi preferencia es dulzones. Pero vamos, los tienen de todos. A frutados, más frescos, menos frescos. Hay muchísimos. Luego está este. Que es de 30. El FEN. Es esta la caja. Blanca. Esta parece un poquito más resistente la caja. Esta es de 30. Esta se parece, a mí sí me lo parece, a Premier Jou de Nina Ricci. El frasco es este maravilloso. Es precioso, es precioso todo blanco. Precioso también en spray. También huele a vainilla. Peonilla le dicen también. Pero es una flor como muy suave. Es muy suave. Es este de aquí, el FEN. Y bueno, este vale 5,95. 5,95 de 30 mililitros. 5,95 que sería, pues, unos 6, 30 dólares, más o menos. Aproximadamente. Huele de maravilla. Huele genial. Yo sé que repito mucho maravilla, pero es que mi palabra, ¿qué más me define? Porque cuando algo me gusta digo siempre hay que maravilla. Pero es que, es verdad, es que por los precios que tiene, la calidad y la cantidad están genial. Genial, genial. Y esto ya dijimos que se parecía. Y luego tengo este de Gardenia. Que este lo cogí porque se parece mucho al, ¿cómo se llama? Black Opium de Evans & Loin se parece muchísimo. Este es, pues, en el formato de 10 mililitros para poderlo llevar en el bolso. Este quizás es un pelín más fresco. Siempre es Eau de Perfum este. Este es como... Sí que huele un poquito como a café también. También tiene vainilla. Precioso. Este es una especie de rolón. Que son los que sueles llevar en el bolso o de viaje. Que son 10 mililitros. Que va genial para si lo tienes que utilizar solamente unos días. Y este son 3,95. 3,95 euros. Que en dólares serían unos 4,40 o 4,30 aproximadamente. Aproximadamente. Y esto, bueno, pues, son los 5 que a mí me han encantado. Que me parece que para un regalo estas fechas son divinos. Y que calidad y precio, pues, es que no te puedes permitir el lujo de comprarte todas las colonias que las firmas tienen a unos precios bastante altos. Y estos, al ser simil, al ser dupes, pues, consigues que tenga esa característica. Esos olores parecidos con la duración. Quizás en mí, a mí personalmente, me duran solo 4 horas. Pero te vuelves a aplicar varias veces. Y la verdad es que merecen la pena. Porque es que los formatos, los frascos, todos son maravillosos. Y los precios. Hay unas cajas también que son 2 de 50 mililitros cada uno. Que son 2 juntos. Es un pack. Que si coinciden que te gustan 2 de los que te gustan a ti. Y son los que tienen en el pack. Pues, es que, en vez de valerte 9,95, te valen los 2, 12,95 euros. O sea, 13,30 o 13,40 en dólares. Y tienes 2 de 50 que te pueden gustar y el precio es fabuloso. Quería enseñaros los formatos son muy bonitos también. A mí me encantaron. Y creo que para estas fechas van geniales. Y, bueno, pues, espero haberos ayudado. Y espero que os guste el vídeo. Y ya sabéis, si queréis regalarme un like, un dedito para arriba, me encantaría. Y muchísimas gracias y cuidaros y hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Chao.